Aún lo extraño en que me queme el alma No ha sido la primera vez que le he mentido He compartido cama Con el silencio y la soledad Ya que más ropa he desnudado Todos mis sueños acabados Amaneció sin dicho, he perdido el juicio El sol me ha dicho que no haya esperanza He batallado tantas guerras Que tengo miedo a perder la de verdad Ya que más ropa he desnudado Todos mis sueños acabados Estoy cansada, duele, 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 duele Nunca podré comprender tanta tragedia por ti Si nadie sabe que sufro en silencio Nunca las horas sabré con este llanto por ti Siento que estoy matando la vida Siento que estoy matando la vida No me arrepiento de ser viva Que no es de mí nunca llenar y rotarte Con mis palabras solamente sin besarte No me arrepiento, te miento de nuevo Si digo que muero Si digo que muero Sin ser tu el motivo Mi dulce女 No me arrepiento, te miento de nuevo Si digo que muero ¡Gracias!